Hola Leo, hoy es miércoles 6 de noviembre de 2019 y felizmente hay una posición astrológica excelente y hoy miércoles con las posiciones de los planetas de hoy se presenta algún tipo de confusión. Ten cuidado porque este día se caracteriza en recibir algún tipo de contradicción, algo que vayas a hacer y te contesten algo opuesto o viceversa. Tu vida amorosa adquiere nuevas dimensiones, nuevos conceptos. Hoy tu carisma es fuerte y tu personalidad leonina, espontánea y libre se envuelve con un halo de potencia tremendo. No habrá nada imposible en el terreno amoroso y estás a punto de vivir un precioso romance. Las posibilidades de un salto cualitativo en el lugar donde estés trabajando también son elevadísimas, así que no bajes la guardia. Sigue dando el mil por mil. Vamos ahora con los detalles concretos del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud hay un equilibrio armonioso en tu signo asociado con problemas de salud. Los cabellos, la piel y las uñas requerirán un especial cuidado en este día, pero si orientas adecuadamente tu energía en ese sentido, conseguirás excelentes resultados. Para el trabajo, aprovecha ahora una coyuntura planetaria en revisar tus papeles, resúmenes o documentos. Prepara un expediente adecuado si estás buscando empleo y tienes alguna cita o entrevista importante de trabajo al comenzar las próximas etapas. De todas formas, ya te digo, lo vas a hacer genial, tanto si trabajas como si buscas trabajo. Para la economía, existe una propensión a obrar impulsivamente en este día. Puedes experimentar en todo, pero no juegues con tu dinero, pues los impulsos momentáneos podrían costarte caro si sueltas con una mano el dinero que te está llegando por la otra. Ahorra, sobre todo en estos momentos, para los instantes de inversiones futuras. En cuanto al tema del amor, durante este tiempo no descuides tu vida social ni amorosa. Es vital que atiendas a los detalles. No olvides las fechas señaladas, los cumpleaños, aniversarios y sobre todo no hieras con palabras maldichas a quienes tanto te quieren. A veces, en tu afán por ser demasiado sincero o sincera y evitar la doblez e hipocresía, pierdes el tacto social sin darte cuenta. Si estás soltera o soltera, antes de prometer fidelidad a esa persona, pregúntate si de veras lo vas a cumplir y después hazlo, pero no te adelantes a los acontecimientos. Ten presente el ahora. En cuanto al ámbito energético, tu energía es muy alta, muy fuerte. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es tu facilidad para adaptarte a las nuevas circunstancias, a las nuevas situaciones. En negativo, cuidado con escuchar muchas opiniones contradictorias y no tomar una decisión propia, una decisión segura. También evita los excesos, romper el balance y hacer las cosas fuera del equilibrio, fuera de lo común. En cuanto a si estás estudiando, si eres estudiante, hoy tienes un día de plena realización. Se aplica lo mismo que en la sección del trabajo. Por lo tanto, lo que hagas está muy bien hecho porque tienes una conciencia muy abierta para el estudio. Así que, adelante con ello. Y en cuanto a las compatibilidades, hoy tienes un día fantástico con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Episcis, tienes un día muy equilibrado en el que te llevas muy, muy bien. La verdad es que hoy con personas de ese signo te llevas a las mil maravillas. Segundo lugar, con personas del signo de Capricornio, tienes un día muy estructural, muy estable, muy tranquilo. Y en tercer lugar, con personas del signo de Capricornio, perdón, Capricornio en el segundo, con personas del signo de Escorpio, hoy con Escorpio tienes un día pues muy feliz. Conectáis mucho en el sentido del humor, en la complicidad, en la conexión entre ambos. En negativo, puedes tener algún tipo de discusión con alguien del signo de Cáncer, pero ya sabes que solo por hoy y solo si discutes. Sin más, disfruta de tu excelente día, Leo. ¡Hasta mañana!